Buen día, soy Gustavo Meri de la provincia de Mendoza. Soy operado de la neuralgia del trigémino. Padecí esta enfermedad muchos años. Aquellos que hemos tenido esta situación sabemos que es un dolor absolutamente indescriptible, pero que tiene cura y tiene solución y se puede llegar a tener una vida normal. Grandes profesionales están en nuestra querida Argentina y Sudamérica. Yo tuve la posibilidad de ser operado por Álvaro Campero, un neurocirujano increíble de la provincia de Tucumán, junto con Mauro Segura Ofna, que se presentó desde México, y Fabián Kremasky, un neurocirujano increíblemente talentoso de la provincia de Mendoza. Mi caso fue un caso particular, como puede ser el de muchos, con un tumor y otras cosas. Y gracias a Dios estoy disfrutando de la vida. He podido pasar el umbral de un dolor que no tiene palabra en castellano o en inglés o en francés, que nos pueda describir lo que significa. A que me animé a consultar un médico, a que me animé a operarme. Es más, tuve dos operaciones porque a veces hay que seguir insistiendo.